Buenas noches hermanos vamos hoy a reflexionar el evangelio de este día martes 11 de agosto el evangelio es mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5 el 10 y del 12 al 14 en cierta ocasión los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron quién es el más grande en el reino de los cielos y jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí cuidado con despreciar a uno de estos pequeños pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron de igual modo el padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños palabra del señor que nos encontramos hoy con un texto particular que nos hace reflexionar sobre las prioridades precisamente en nuestra vida los discípulos ante la pregunta que hoy le han hecho a jesús quién es el más importante en el reino de los cielos obviamente ellos en su escala de valores o en lo que en un momento dado pretenden es que obviamente para ellos los más importantes son los que reciben los honores las prebendas ocupar los primeros puestos los que tienen buena imagen que los que tienen un buen nombre los que tienen cargos para poder brillar ante esto por eso hoy le han hecho la pregunta jesús quién es el más importante previendo que pues bueno que le diga que cualquiera de ellos o alguno de ellos ellos eran lo que en un momento dado pretendían le digo porque porque en su escala de valores ese prestigio era lo más importante sin embargo se dieron cuenta hoy jesús desbarata esa percepción y él ubica precisamente la escala de valores desde un hecho importante cuál es esa escala de valores desde la perspectiva del reino de los cielos pero precisamente la pequeña es que contrasta con las pretensiones que en un momento dado ellos tienen es en un momento dado aprender a hacerse pequeño hacerse servidor ante las demás sí y ese hacerse pequeño implica aprender como un niño precisamente a poner la confianza en dios es lo que sus discípulos lo que jesús quiere de sus discípulos hoy podríamos fíjense podríamos preguntarnos qué tanto a lo mejor los que pudieran tener un recurso mayor económicamente hablando qué tanto les ha servido ante esta pandemia los que tienen un recurso menor hablando económicamente qué tanto les ha servido o no esta situación hoy lo cierto es que todos los que tengan mucho mucho poco hablando materialmente todos hemos aprendido a voltear la mirada hacia dios ese dios que lo que menos le interesa si tienes poco mucho hablando materialmente lo digo por quinta vez sino más bien aquí es aprender a poner la confianza en dios ese es eso es hacerse pequeño aprender a descubrir que precisamente tú y yo estamos vivos todavía gracias a él gracias a su misericordia es empezar a reestructurar ahora nuestra escala de valores no qué es lo valioso para ti para mí hoy tenemos vida hoy podemos seguir planeando sueños hoy podemos seguir teniendo proyectos hoy podemos seguir recordando con amor a los que se nos han adelantado les digo hoy hay tantas cosas por las cuales tendríamos que agradecer a dios ese dios que incluso sale en busca de aquellos que a lo mejor hemos sido necios y por eso la última parte del evangelio que hemos escuchado verdad ese pastor que va en busca de la oveja perdida y el señor viene por ti por mí sale el encuentro de ti de mí hoy este tiempo de pandemia como ya otras veces lo he dicho tendría que tendremos que ver si realmente no se ha convertido en un tiempo de gracia que ha hecho que tú y yo volteemos nuestra mirada hacia dios que verdaderamente podamos descubrir y ver el amor de dios en medio de todo esto y que también tú y yo descubramos que necesitamos de dios como un niño necesita de su padre así es lo que el señor hoy quiere precisamente de sus discípulos que entiendan la necesidad que se tiene de dios hoy tú y yo este tiempo de gracia nos hizo voltear la mirada hacia dios te necesitamos porque lo que materialmente podemos tener no me hace mejor ni peor ante ti si hoy lo poco lo mucho que tengo me tiene que llevar precisamente a hacerme a descubrir que puedo apoyar que puedo dar que puedo compartir que puedo estar con el que hoy me necesita les digo y ante todo descubriendo que el señor también sale en mi busca que el señor también como ese pastor sale por la oveja descarriada por la oveja rebelde terquete estaruda que a lo mejor soy yo alejando que a lo mejor eres tú no sé cada uno de nosotros hoy sabrá y hoy señor no me queda más que reconocer tu infinita misericordia tu infinito amor como un padre que a pesar de mis necedades a pesar de mis errores de mis equívocos de mis pecados de mis terquedades me amas me quieres y quieres que corrija mi vida hoy cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar en este tiempo qué es lo que tendríamos que corregir qué es lo que tendríamos que quitar de nuestra vida o también por otro lado qué es lo que tendríamos que mejorar porque no todo es malo en mi vida no todo tiene que ser negativo hoy también podemos descubrir que hay cosas buenas ok pues eso que tienes bueno hay que potenciarlo hay que hacer que verdaderamente salga de nosotros lo mejor eso es lo que quiere el señor por eso nos pone como ejemplo a los niños pues que hoy tú y yo también como un niño aprendamos a descubrir que necesitamos a dios en nuestra vida el señor esté con ustedes la bendición de dios poderoso padre hijo espíritu santo les acompaño siempre amén que descansen que tengan buena noche y